A falta de pistas, me fui a vivir al Hotel Las Nieves. Por algo dirán que los asesinos siempre regresan al lugar del crimen. Esa era mi lógica y a ella me aferré con buenos resultados. ¡Eh, María Bonita! Te vas a contar toda la película que hice por el agujero. Pero no la mía que está muy filiada, sino la de María Félix con su matador. Ese que decías que era tan divino, el señor José Luis Domingo. Al principio yo no veía la hora de terminar el oficio para venir a verlos. Mi parejita ideal. ¡Me quiere mucho! ¡Me quiere! Sácame una foto, matador. Quiero aguantarla de recuerdo. Ah, y después se volvió aburrido verlos porque se la pasaban peleando. ¿Esta es? Veo su cadáver. Sí. En la morgue. En la morgue. ¿Yo por qué tenía idea de que usted la conocía? ¿Por qué diablos entonces investiga su muerte? Pajarita linda. Niña divina. Florecita de mi pueblo. Palomita del sur. Capullito de Adelie. ¿Cuánto vale su silencio, cómplice? Escriba la cantidad en el cheque. La que se le antoje. Tome. ¿Cómo pude confiar en usted? Todos los hombres son iguales. No existen los buenos ni los malos. Solo existen los hombres. Pégale a este malnacido que se llevó mi niña. Pégale con tu poderoso gancho de derecha, campeón. ¡No! ¡Ah! ¡Qué demanda, mi patrón! ¡No te da prisa! ¡No te da prisa! ¡Déjeme! Así le pagan a una. A las patadas. Mirá cómo me pusiste la boca. ¡No te da prisa! ¿Dónde quieres que te pegue el tiro? ¿Entre los ojos o en el corazón? Soplo de Vida. Una película de Luis Ospina. Pronto. Soplo de Vida. Premio Nacional de Cine.